Bueno, la verdad que hemos superado todas las expectativas porque estamos arriba de los 70 inscriptos al día de hoy. Ya está cerrada obviamente la inscripción, se cerró ayer jueves a las 12 de la noche, a las 24 horas. ¿De toda la región? De toda la región, vienen 9 personas de Villegas, lo habíamos adelantado también aquí en Noticias, en el canal de Noticias en Canal 12, en el noticiero. Gente de Villegas, gente de América, gente de Pellegrini, viene mucha gente de la región, hay muchas mujeres anotadas. Y reiteramos, estamos sumamente contentos todos aquellos que pertenecemos a Jugo de Canoa, quienes organizan y quienes acompañan. Porque acá organizan también los que acompañan, la gente de Marce, Pedro, todos aquellos que se dedican también a esta actividad, que son los que van controlando y como ya por ahí están un poco más cancheros para andar dentro del agua, también son parte de la organización. Esto es así, esto no está hecho por una o dos personas, sino que está hecho por todos aquellos que integran, digamos, esta actividad. ¿Está definido dónde se inicia? Sí, está definido ya dónde se inicia. Vamos a alargar mañana, es decir, sábado, a las 8 y media de la mañana desde el Palacio Municipal. De las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana va a estar el micro y un camión con un acoplado para cargar todos los kayak frente al Palacio Municipal. Desde las 7 de la mañana. A las 8 y media se pone en marcha tanto el camión como el micro y salimos para Beruti. Entonces, algunos dicen, no, a las 8 y media tenemos que estar en el Amun. Y no, desde las 7 hasta las 8 y media subimos al camión todos los kayak, subimos los micros y nos vamos para Beruti. Y acá está la respuesta tuya, Taru. Largamos desde Beruti. Largamos desde Beruti. Desde la localidad de Beruti, desde Loma Alta largamos, que es donde está el puente. No ingresamos al predio, sino que al puente de Loma Alta. De ahí ya enganchamos con el canal, cruzamos la ruta 5 y vamos rumbo a la localidad de Juan José Paso hasta finalizar en Carlos Tejedor. Bueno, o sea que podemos decir un jugo de canoa interdistrital. Un jugo de canoa interdistrital, claro que sí, porque vamos a estar por Beruti, o sea, Trenquelauken, que lo vamos a hacer en ruedas porque vamos en colectivo en camión, pero es Trenquelauken, Beruti, Juan José Paso y Carlos Tejedor van a ser los partidos que vamos a estar recorriendo. En este caso la localidad de Paso, ¿no? Que es el partido de Pehuajó. Teniendo en cuenta algunas inclemencias del tiempo, ¿no? Realmente, ¿cuánto estiman ustedes que pueden estar llegando a la escuela a 30? ¿Cuánto en tiempo? Y alrededor de 5 horas y media, 6 horas aproximadamente. Lo que tengo acá, discúlpeme la desprolijidad en la nota, pero tengo acá un mensaje de texto que me ha llegado hoy por la mañana con respecto al tiempo que vamos a tener en el día de mañana, sábado. Para mañana, por la mañana, el viento va a estar del sudoeste con una mínima de 5 y una máxima de 24 grados que vamos a tener de temperatura, que nos viene bárbaro para no pasar mucho calor. Vamos a tener una humedad del 30% y una correntada dentro del canal de 4 nudos, para que la gente sepa que no vamos a tener mucha corriente, entonces va a haber que remar bastante, ¿no? Porque por ahí a veces el agua ayuda y en este caso no va a ser así. 24 grados de temperatura para el día de mañana. Más de 70 inscriptos, entonces. Más de 70 inscriptos, un éxito. Y se viene la del 1 de diciembre, después de esta, y se vienen todas las otras que tenemos preparadas ya para la jornada de lo que va a ser el verano, enero y febrero en Cuero de Zorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!